Buenas tardes, en Día a Día. Hablemos de cine, ¿qué les parece? ¿Cómo no? ¿Pero viendo a la uruguaya? Totalmente. Hablemos de la película La Uruguaya y démosle la bienvenida a una querida compatriota, a una uruguaya de ley, gran actriz. Además, comenzó su carrera como modelo, pero ahora sigue su trayectoria en cine con esta película La Uruguaya. Estamos hablando de Fiorella Bota y Oli, bienvenida. Fiorella, ¿cómo estás? Un gusto de que estés en Día a Día. Hola, muchas gracias. Qué lindo, la energía uruguaya. Sí, sinceramente. Nosotros te estamos haciendo el aguante desde hace tiempo con La Uruguaya, porque ya hablamos del estreno, de lo que va, pero obviamente en cartelera de cine. Esta conversación es más íntima contigo, necesitábamos además tenerla para conocer de primera mano, que vos sos la protagonista además de este filme, para que nos cuentes un poco más de la historia, de qué va La Uruguaya. Para comenzar, ¿eh? Sí. La Uruguaya es la historia de un hombre de unos 45, 50 años, que tiene a su mujer, vive en Capital Federal, en Argentina. Tiene un hijo y viaja a Uruguay para cobrar la plata adelantada de unos libros que él tiene que escribir, es escritor, y se encuentra con una uruguaya que conoció seis meses atrás en Balizas, con el que, bueno, tuvo un encontronazo y se quedaron con ganas de más, de conocerse más. Y bueno, y pasan cosas. El libro transcurre en 24 horas. Totalmente. Me puedo decir mucho más, me parece. No, no, mucho más, no, porque ya quedamos enganchados. Sí, Fiorella, Julio, te habla. Fiorella, tú habías leído ya, porque si no me equivoco, la película se basa en una novela, ¿no es cierto? ¿Tú ya la habías leído esa novela previamente o fue cuando se te acercó el proyecto? Sí, ya la conocía. La leí, de hecho, cuando se lanzó en el 2016, que fue best-seller de Pedro Mayral. Amigos argentinos, en realidad era la única uruguaya que conocían, y me pasaban fotito del libro y me decían en broma, mirá, amiga, sos vos, pero era la única uruguaya que conocían. Y ahí, desde ahí ya lo conozco. Y en algún momento, uno de los productores dijo que la película era como una especie de respuesta feminista a cierto machismo que tenía el libro, ¿no? Todo contado en el mejor sentido. De hecho, la directora es una mujer, una de las guionistas es una mujer. ¿Tú lo sentiste así, lo percibiste así cuando la hiciste? Sí, sí, bueno, Pedro Mayral, el escritor, dice que esta pieza cinematográfica es una respuesta a su obra literaria, como decís vos, porque Anita creo que logra humanizar un poco más a guerra y a la mujer y al empatizar y a que no nos pongamos, viste, en competencia la una con la otra. No quiero spoilear, pero hubo un cambio en la película que es fundamental para que conozcamos un poco más también a Cata, a la mujer de Lucas Pereira, el protagonista. Claro, que es la voz en off, ¿no? Eso, bueno, no quería spoilear. Ah, perdón. Ay, Julito, por favor, te pido. Fioré la de coca de los dos. Es que para eso estamos nosotros, para spoilear. No, te pido, por favor. Es que la agarro, la agarro y ya está. Te estamos escuchando bien. En esa, en lo que narra la mujer, habla mucho también de su personalidad, ¿no? Como en las características del personaje, a través de lo que cuenta y cómo se comunica con guerra vía mail, es como un mensaje de, che, unámonos como mujeres en vez de ponernos en guerra, valga la redundancia. Fiorella, esta es tu segunda película, corregime si me equivoco, y ya fuiste galardonada por ella. Esta fue mi tercera película. Bien. Este último proyecto, Guaya, de esta magnitud, un proyecto de esta magnitud, sí, es como el primero, un protagónico, digamos. Y sí, hubo un premio. Contanos de eso, por favor, que lo sabemos todos de vos. Pero quiero que lo cuentes porque nos llena de orgullo, además. Sí, bueno, yo no pude ir al Festival de Barcelona. Por suerte me agarró laburando en Buenos Aires, que para mí ese es el mejor regalo, como poder tener trabajo del otro lado del charco, que a eso vine. Pero me llama Anita, con el productor, desde Barcelona. Yo estaba justo, además, sentada en un café con un amigo, estábamos filosofando de la carrera y de repente me prende el video y me dice ¡No! Estoy hablando con la ganadora, la mejor actriz del premio de Barcelona. Me largué a llorar, fue muy emotivo. Después me pusieron con Hernán también ahí en la videollamada. La verdad es que, inesperado. Yo, por todo el recorrido que tuvimos en festivales, jamás tuve como opción ganar un premio. Pero cómo no, eso es una grosa en la actuación. Por acá, Miguel. Vemos muchas imágenes que los uruguayos, obviamente, identificamos. Lugares, locaciones. Bueno, justamente de eso te quería preguntar, si la película fue íntegramente filmada aquí en nuestro país. Y en ese caso, si así es, ¿en qué lugares? Se filmó un 70% en Montevideo y un 30% en Buenos Aires. De hecho, en el libro habla de un Balizas, o sea que podría haber sido Rocha, pero en realidad se adaptó por temas de logística y presupuesto a la Mulata. Ahí en Carrasco, en la playa Mulata. Ah, mirá. Y bueno, ahí hay varios. Montevideo está, o sea, está muy linda la foto. Está Florencia Mamberti ahí como capitana de foto. La corrección de color que le hizo. Es como Montevideo gris, pero quedó muy cinematográfico. Está el bar icónico Santa Catalina, que es donde ellos tienen un reencuentro, que es una escena bastante larga e importante en la peli. Está la librería de Rubén, que queda por el centro, que es una librería donde encontrás todas las joyitas viejas que no encontrás. Otra librería. Bueno, está el banco. No, Montevideo está muy bien. ¿Qué conclusiones o qué reflexiones te genera haber grabado esta película en lo personal? ¿De qué te nutre en tu carrera? Todo, como vitamina A, vitamina C, hierro, potasio. Todo. Los leucocitos. ¿Todo junto? Todo junto. Es un antes y un después. Y la verdad es que yo siempre intento hacer el ejercicio de no generar expectativa, porque es una carrera como muchas, demandante, tenés que ir detrás de ella. Pero la verdad es que generó sola estas expectativas por la forma de financiación, por la modalidad, porque está casi área del mando, por todas estas 2.000 personas que apoyaron. Y bueno, se vienen cumpliendo todas las expectativas. A mí en lo personal me permitió cambiar el representante que tenía, que es una figura que en Uruguay, al ser un mercado más acotado, no existe. Si bien hay agencias de publicidades que nos representan y eso, es eso, es más para publicidad y gráficos de repente. Y acá esa figura que te permite llegar a castings un poco más grandes, tales como series, para, no sé, coproducciones con España, abrir un poco más el abanico. Y Fiorella, ¿es cierto que tú fuiste elegida? Porque la producción incluyó, se hizo como una especie de venta de bonos, ¿no? Que hicieron los ideólogos, creo que son 1961 las personas que participaron y tenían como cierta poder de elección sobre algunas cosas en la película y entre esos la pareja protagónica, ¿es cierto eso? Sí, 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 es verdad. O sea que fuiste elegida por el público, por los inversionistas, digamos. Era democrático, ¿no? O sea, mayor inversión, mayor peso en la votación. El equipo, el núcleo duro, por así llamarlo, de la producción, tales como Hernán, la directora, bueno, el productor de Hernán, Chiri, su mejor amigo, que es parte de Orsay, el guionista, ellos también votaban. Hernán, por ejemplo, nos votó a Seba y a mí, Hernán tenía un peso muy grande, pero es verdad que en ese streaming interminable, que fue la manera en que decidieron mostrar los resultados un sábado por la tarde, las gráficas estaban como locas y los socios productores apostaron bastante por Seba también, por esta dupla que hicimos. Así que, contentos, acá estamos. Qué divertido. Decime, por favor, que compraste un bono, por lo menos. Claro, un bono, decime que compraste, digo. La producción me regaló un par de bonitos para, además de ser actriz, para ser socia productora y yo también, de mi plata, invertí para el proyecto. No, la novedad también es que tus papás son socioproductores, pero en realidad no se imaginaron nunca que la hija iba a ser protagonista. Eso fue totalmente sorpresivo para ellos, ¿no? Sí. Bueno, en el yunque de prensa ya me estaban haciendo preguntas de si mis padres tenían influencia. ¡Ay, no! Por favor. No duden del talento, señores, por favor. Claro, por favor. Me rompí el lomo toda la vida. Exacto. O sea, no, mis viejos fans de Casiari, de lo que él genera, o sea, como parte del público, ¿no? Que él se generó. Mi viejo fan dijo, apoyemos y estás ahí en carrera, veamos de qué va este proyecto. Y se largaron a jugar, compraron un par de bonitos. Tremendo. Un saludo grande a los periodistas que te preguntaron eso. Pero, por otro lado, quiero preguntarte sobre la creación y el proceso de creación del personaje. Bueno, ¿por qué estilos tuviste que ir? Y porque, a ver, significa todo un desafío siempre un personaje nuevo y una película nueva, ¿no? Sí. Yo creo que energéticamente, con guerra con el personaje, tenemos algo muy en común, que es eso, es energía pura, no lo puedo describir. Pero es verdad que la caracterización del personaje terminó de cerrarse a la hora de grabar, cuando la directora me propone raparme para hacer algo bien distinto entre la visión. machista, entre comillas, por así decirlo, o más hegemónica de Lucas Pereira, cuando la ve toda en su época dorada, con rulo, bronceada, con un topsito verde, a cuando cae la realidad de que se encuentran en Santa Catalina y ve a una guerra un poco más a tierra, que es una chica que simplemente está laburando con un perro del exnovio que está de gira, que no tiene mucho donde dormir, que no tiene un padre presente. Y bueno, me trajeron el perro, el Grandanés, también que fue un desafío, ahí se terminó de componer, porque de afuera me decían como que cambiaba, viste, la forma de caminar. Hay muchas cosas que las fuimos viendo en el rodaje mismo y hubo muchas instancias de ensayo con Anita y con Seba, porque eran escenas muy largas, como de seis páginas sin corte, viste. Ustedes después lo ven editado, pero en plano y contraplano del Santa Catalina eran, creo que fueron ocho minutos de corrido de escena sin cortar, entonces se ensayó mucho. Recordanos, por favor, ay, vi, estoy tomando mate, qué rico, con el frío que tengo yo en estos momentos, pasanos un matecito. Bien un uruguayo, ni más ni menos. Obviamente. Y Fiorella, perdón, ¿tenés idea de cómo te fue en el primer fin de semana que es tan importante para las películas cuando se estrenan? Porque ya se estrenó este fin de semana. Sí, se estrenó en 17 y parece que los números vienen bien. No sé si explotó todo, pero vienen bien, como que se cumplió con lo esperado. Bien, bárbaro. Sí, hay que apoyarnos, ¿cierto? Las primeras semanas, primero, segundo, fin de semana. ¿En qué salas? ¿En qué cines está? En Mubi sé que está. Bien. ¿Te acordás vos, Fío, nos ayudás con eso? Acá en Uruguay, en las salas de Mubi solamente... ¿En las salas de Mubi? Sí. Bien. Ah, bueno, en todos los cines. Entonces están todos. En todos los cines. Qué bueno, qué bueno que hayan apoyado. Sí, por supuesto. Hay bastantes salas. Claro, porque una vez se deja para después, ¿no? ¿Sí? ¿Te escuchamos? No, que digo, también el interior del país la pueden ver, está hasta en La Paloma. Ah, qué bueno. Qué bueno. Ah, qué bueno. Importantísimo que llegue el cine también al interior, que es lo que siempre se pregona por parte de los actores, de los directores, bueno, de todo el equipo de producción de películas de estas características, porque todos mueren en la capital, ¿viste? Entonces queda acá. Y eso está fantástico que esto suceda. ¿Y estabas viviendo allá cuando surge la posibilidad de hacer esta película? ¿Te permitió, bueno, volver un poquito y estar por acá por Montevideo? ¿En qué estabas? No, me estaba yendo a vivir a España, pero vino la pandemia. Ah. Es que, o sea, con una semana de diferencia cerraron los aeropuertos y ahí me fui a, en la pandemia, a vivir a Atlántida con mi hermano. Pasamos la pandemia y cuando terminó, digo, bueno, me voy. Y antes de irme, metí este casting de La Uruguaya que hizo que me tuviera que quedar en Uruguay. Claro. Entonces, después termina de grabarse La Uruguaya y cambia mi manera de ver las cosas y digo, no, pero ahora, dentro de un par de años, se va a empezar a mover el tema de La Uruguaya porque voy a estar apostando mi carrera a un mercado Madrid y cuando Argentina me está abriendo las puertas, dije, bueno, Argentina primero. Es ahora, claro. Qué bárbaro, lo que es la vida, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, antes de despedirte, bueno, además de disfrutar de este éxito que yo creo que ya está asegurado por parte de La Uruguaya, ¿qué estás haciendo en Argentina? ¿Estás en algún otro proyecto? ¿Este año tenés algo ya agendado? Bueno, primero mucho, mucho casting. Quiero decirle a toda la gente que los no es lo que más abunda y esto no es de negativa, es solamente para contar una realidad porque uno siempre ve las buenas. Pero sí, voy ahora, cruzo a Uruguay a grabar la parte 2 de Floricienta que se llama Margarita. Cris Morena es una producción con HBO. Es verdad, sí señor. Así que va a estar yendo y viniendo y acá estoy grabando formato tira televisiva con Polka una tira que se llama Buenos Chicos que sale ahora a fines de agosto. Ah, bueno, hay trabajo que es importante, divino, entonces. Bueno, Fiorel, el mayor de los éxitos, gracias por estar en Día a Día. Cuando vengas a Uruguay pegate una visita y charlá con nosotros acá un ratito. Tomar unos mates. Presencial y tomar unos mates. Exacto. Capaz que no con vida es la que no con vida. No, yo con vida. Ah, bien, ya quedó atrás la pandemia, quedó todo. Bueno, te mandamos un beso grande, gracias por este contacto y bueno, mucha suerte con la Uruguaya. Fío, que pases bien, te saludamos desde acá. Muchas gracias.